Además soy serio, el responsable. ¿Y tú no conoces a mi mujer, a Matilde? Sí, sí, claro, todo el mundo conoce a Matilde, don Pablo. No, a Matilde, pero señora. A la señora Matilde. Toma, que te compre salida. Muchas gracias, don Pablo. Muchas gracias. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Que pase un gran día. Igual, igual. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué? No te quedas ahí parado como poste. Que lavado como una lanza. No, no, simplemente quieto como una torre de jéderes. Más tranquilo que un gato de porcelana. Mira, ahora te ha dado por las metáforas, ¿eh? ¿Las qué? Metáforas, metáforas. Las metáforas, metáforas. ¿Qué son esas cosas, don Pablo? Bueno, simplemente es la forma de decir una cosa comparándola con otra. A ver, denme un ejemplo, ¿sí? ¿Un ejemplo? Sí. Si tú dices, el cielo está llorando, ¿qué quieres decir? Ay, pues qué fácil. Y está lloviendo, ¿no? Pues eso es una metáfora. ¿Y por qué una cosa que se dice tan fácil se lleva tan complicado? Porque los nombres no tienen nada que ver con la facilidad o la dificultad de las cosas. Un pequeño animal que vuela no tendría por qué llevar un nombre tan grande como mariposa. ¿Verdad? Pero el elefante, fíjate, la palabra elefante tiene el mismo número de letras que mariposa. Sin embargo, el elefante es un animal pesado que no vuela. Ay, don Pablo, ¿qué me gustaría ser poeta? Hombre, como poeta. Es mucho más original ser cartero. Así que no te vas mucho y no te vas más. No, don Pablo, mire, es que si yo fuera poeta, yo pudiera decir todo lo que siento, decir todo lo que yo quiero decir. ¿Y qué quisieras decir? Bueno, es que ese es el problema, que como no soy poeta no sé cómo hacerlo. Ah, no, no. Ese es el problema. Sí. Oye, me voy a meter a mi casa y voy a cerrar la puerta. Bueno. ¿Te parece bien? Sí. Está bien, don Pablo. Bueno. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Hasta luego. Va. Volví a abrir la puerta porque sospeché que te habías quedado aquí. Sí, es que me quedé pensando. Ah, ¿para pensar te quedas parado? Si quieres ser poeta tienes que aprender a pensar caminando. Caminando. ¿No tienes que regresar hasta el correo? Sí. Bueno, te sugiero que te vayas por la orilla del mar, que es muy bonito, mira. Vete por la orilla del mar, vas viendo el mar, que es hermoso. Vas pensando, puedes ir intentando metáforas. Ah, denme un ejemplo, ¿sí? ¿Un ejemplo? Sí. Mejor le digo un poema, aquí en la isla, el mar, y cuánto mar, se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Dice que sí, dice que sí, en azul, en espuma, pero al galope dice que no, que no. Y mira, no puede estarse quieto, no puede estarse quieto, me llamo Omar, grita, pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con siete lenguas verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. ¿Qué te parece eso? Raro. Eres un crítico difícil, ¿eh? No, 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 raro no el poema, don Pablo. Raro es lo que yo sentí cuando usted decía el poema. ¿Por qué no te desenredas un poco de acá arriba? De acá arriba. Desenrédate de aquí, mira. Porque yo no puedo quedarme toda la mañana aquí disfrutando tu amable plática. Es que no sé cómo explicarlo, don Pablo. A ver, dí. Mire, cuando usted estaba diciendo el poema, las palabras iban por aquí, iban por allá. ¡El mar! Sí, sí se movían, igual que el mar. Pues eso es el ritmo. Bueno, y con tanto movimiento, entonces yo me mareé. Ah, sí te mareé, sí, de verdad. Sí, me mareé porque yo me sentí como un barco temblando en sus palabras. Ah, mira, mira de qué bonito, como un barco temblando en mis palabras. Sí. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Qué? Una bella metáfora. Un poema. Ah, no, don Pablo. Pero eso no se vale porque me salió por casualidad. No, pero es que no hay imagen que no sea casual, hijo. No hay imagen que no sea casual. Mira, el mundo, el mundo es una enorme casualidad. Usted quiere decir que todo el mundo, que todo el mundo, con los vientos, con los mares, con los árboles, con las montañas, con las casas, con el fuego, con las lluvias, con los desiertos. Oye, ya puedes decir etcétera. Etcétera, etcétera. ¿Usted quiere decir que todo el mundo es metáfora de algo? Don Pablo, es una tontería lo que le pregunté. No, 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 que nada, lo contrario. Ay, es que se le puso la cara rara. Me quedé pensando solamente. ¿Sobre lo que le pregunté? Exacto. Mira, vamos a hacer un trato. Ajá. Yo me meto a mi casa, me voy a la cocina, me preparo unos meletrias pilinas para pensar en tu propiedad. Y mañana te doy la respuesta. Ay, en serio, don Pablo. Sí. Bueno, está bien. Hasta luego entonces. A ver, a ver, no, 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 no. No, espero a que tú te vayas. Bueno. Espero a que tú te vayas. Está bien, está bien, don Pablo. Hasta mañana entonces. Hasta mañana. Que pasen un gran día, don Pablo.